Muchas gracias por la invitación y por todo, pues la verdad es un gusto para mí en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación a COS, por aceptar mi propuesta de charla y es un gusto para mí poderles compartir acerca de esto porque precisamente me he topado con que mucha gente todavía no se da cuenta de algunas cosas que yo, bueno, yo sigo mucho la industria de la robótica, yo las he estado viendo evolucionar a lo largo de los años y ahorita están pasando algunas cosas que me gustaría compartir con la comunidad. Y bueno, sobre todo sé que hay muchas personas que tienen pues ese interés por aprender robótica. A mí me pasó, por ejemplo, yo trataba, yo todo el tiempo que quise estudiar en realidad todo lo que era robótica, pero bueno, no había las carreras cercas, terminé estudiando mecatrónica, luego por cuestiones de la vida pues hay más área laboral, por ejemplo, en software y así fue como terminé en este tipo de eventos. Pero la verdad es que mi interés siempre ha sido robótica, ¿no? Entonces todo el tiempo he estado súper al pendiente de cómo van pues las tendencias, los cambios en el mercado, si surgen nuevas startups, cómo se van dando los nuevos empleos. Y ahora que estoy viendo que está pasando y que estamos en una etapa un poco temprana, podríamos decir que todavía se está pues incubando un poco el ecosistema y tal vez tarde un poco en llegar a Latinoamérica, pero ya está pasando. Me gustaría compartirlo porque creo que estamos en esa época en la que apenas está surgiendo, pero ya hay suficiente para comenzar a aprender para que cuando esté en su auge de aquí a 5 o 10 años, sea como pues muy fácil para la comunidad latina que el día de hoy me esté escuchando, pues aprender estos temas y ya estar ahí en un buen nivel de conocimiento y poder acceder a ese tipo de puestos y de proyectos, ¿no? Entonces, si a ustedes les interesa la robótica en ese aspecto, esta charla es para ustedes. ¿Ok? Ya están viendo mi presentación, ¿ok? Y bueno, repasando un poquito mi presentación, yo soy Diana Martínez, Full Stack Developer, UI Designer, me apasiona mucho crear producto como tal para que los clientes finales de una aplicación, de un software puedan sacar provecho de él. Me dedico al diseño UI, al frontend, backend, todo esto. Y además tengo la comunidad que es RobotsLotam, que es a la que les vengo también a invitar el día de hoy para que sigan aprendiendo si estos temas les interesan. Y bueno, ustedes seguramente ya tienen muchísimo conocimiento de qué son los robots en la cultura popular. Tenemos películas como Terminator, tenemos películas como WALL-E, tenemos películas de muchos tipos y a lo largo del tiempo, pues hay muchos estigmas también que se han creado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el perro robot de Black Mirror que te persigue y te quiere matar, entonces ha habido mucho debate sobre si los robots son buenos, son malos, si te pueden ayudar o no, si realmente vale la pena hacer un robot humanoide, por ejemplo, versus solo hacer una máquina que haga bien algo, como, no sé, las tortillas. Entonces, más allá de eso, algo que me gustaría sacar es que los robots generalmente se ven muy diferentes en la vida real que en la ficción, ¿no? Por ejemplo, este es un robot de la vida real y este es el Curiosity que está en Marte haciendo, pues, varios experimentos y este, por ejemplo, es KiwiBot, un robot que está aquí en la Tierra, que es de hecho un robot colombiano de una startup que ya levantó capital, que están teniendo bastante éxito y hagan de cuenta que es como el delivery, como lo hace Rappi o tal vez Uber Eats, pero con robots, ¿no? Entonces, ya está pasando y ya hay robots en la vida real, no solo en la ciencia ficción. Y una de las cosas que me gusta compartir de esto es que a veces tenemos esa idea de que los robots están muy lejos, sobre todo en Latinoamérica, que están muy lejos, que están tal vez en la imaginación de la ciencia ficción nada más, que todavía no existe algo así en la vida real. O a veces tenemos esa imaginación de que, pues, solamente la NASA puede hacer robots o solamente para misiones espaciales en Marte, pero la verdad es que la robótica lleva mucho tiempo con nosotros aquí en la Tierra y en la industria. Desde hace muchos años, desde antes de los 2000, ya había empresas de robótica para manufactura, por ejemplo, ¿no? Los famosos brazos robots que se encuentran en muchas líneas de producción de industrias alrededor de todo el mundo. Y por mucho tiempo, los brazos robots fueron el máximo resultado de la robótica, pero poco a poco también los robots móviles han tomado bastante auge. Y también ese es un disclaimer que quiero hacer en esta charla. Si a ti te interesan, por ejemplo, los brazos robóticos de cómo programarles coordenadas para que se muevan de un lado a otro, tal vez esa industria ya existe, pero ahora yo estoy hablando de esta otra, que son las unidades móviles y lo que vemos un poquito más parecido a la ciencia ficción. Puede ser una unidad móvil con ruedas, pero también puede ser el famoso perro de cuatro patas de Boston Dynamics y todos estos robots que pueden ser capaces de moverse en su espacio, ¿no? Pero me gustaría comenzar así como, ¿qué es exactamente un robot? Así una definición un poquito más técnica. Y ahí es donde, pues, a veces cualquier cosa nos encaja en el término de robot, pero no. Un agente inteligente, un robot básicamente es un agente inteligente que tiene sensores y actuadores para poder percibir su entorno y realizar acciones sobre el entorno mismo, ¿no? Para transformarlo. Por ejemplo, si tú tienes el perro robot de Boston Dynamics, este, pues, es capaz de detectar todo lo que hay a su alrededor gracias a sus cámaras, a su lidar, a muchos sensores que tiene también de inercia para detectar cosas para mantener el equilibrio, por ejemplo. Y esos son los sensores. Luego los actuadores, que son, por ejemplo, sus patas, pero también le puedes poner todo lo que tiene que ver con interfaz de interacción con el humano y computadora, por ejemplo. Por ejemplo, una pantalla touch o algo así, que no necesariamente es un actuador, pero que sí hace que se comunique con el entorno, ¿no? Que transforme su entorno. Hay entradas y salidas de datos, por decirlo así, pero a diferencia de un sistema informático común, aquí ya estamos hablando de algo que interactúa con el mundo físico directamente, ¿no? Es un agente inteligente interactuando en la vida real, ¿no? Y, por ejemplo, hay robots ya hoy en día que no parecen robots, pero ahí están. Muchos están dentro de la definición. Muchos productos que compramos hoy en día entran dentro de la definición. Por ejemplo, están los drones, los carros autónomos y los smartphones incluso. Si tú te pones a pensarlo, son dispositivos que tienen entrada y salida. Y la verdad es que, por ejemplo, los drones no se han considerado tanto robots para muchas personas, sino más como helicópteros o algo así a control remoto. Pero si lo ves desde la definición de que es un agente inteligente, porque, pues, los drones actuales son capaces de hacer cosas completamente de forma autónoma, por ejemplo, como, no sé, un aterrizaje. Los carros autónomos también. Mucha gente no se imagina que son robots o no los considera robots, pero si tú lo piensas, están cumpliendo a 100% la definición de lo que es un robot y los smartphones, aunque no lo creas, pues, tienen sus actuadores. Por ejemplo, el vibrador y otros sensores. Por ejemplo, la microelectrónica que controla el ajuste de las cámaras para que soporte el movimiento un poco más y todo eso. Pues, al fin y al cabo, son actuadores que van dentro del sistema, ¿no? Y que ayudan a los usuarios a tener una mejor experiencia, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, entonces, son sistemas que entran dentro de la definición de sensor, un agente inteligente, actuador, y transforman el entorno, ¿no? Pero, como dije, aquí se trata un poquito más de la robótica que nos imaginamos más en la ciencia ficción, ¿no? Que nos imaginamos el humanoide o el robot de cuatro patas o todo esto, ¿no? Tal vez algunos robots de ruedas, pero, bueno, ya lo veremos más adelante. ¿Qué se necesita para realmente hacer robótica? Se juntan tres áreas principalmente. Se junta la mecánica, la electrónica y las ciencias de la computación. Si tú tienes, por ejemplo, un robot como Spot, el de Boston Dynamics, pues, la mecánica sería la parte donde calculas, pues, cuánto peso puede cargar, qué ángulos pueden moverse sus patas, por ejemplo, cuánta fuerza puede hacer con cada pata para cargar cuántos kilos, todo eso, ¿no? Entonces, realmente hay un estudio de la mecánica que tiene que ver mucho con física, ¿no? La aceleración, las fuerzas, todo esto. También entra la parte de la electrónica, por ejemplo, para ingeniería de control, automatización de sistemas, sistemas embebidos, o sea, todas esas computadoras o esos chips que van a bordo del robot, pero que no necesariamente representan su inteligencia, sino más bien, por ejemplo, chips que están en sensores, chips que están en la parte de las baterías, por ejemplo, todo eso es electrónica, y computer science, finalmente, que eso sirve para dotar al robot ya de la inteligencia con la que puede, pues, hacer todas las cosas que hace, ¿no? Realmente. Y también entra un poco en el bajo nivel cuando diseñas un robot, pues, que sea eficiente energéticamente y todo eso, pero, bueno, no es tanto en lo que se enfoca actualmente, ¿no? Cada una de estas áreas tiene muchas subáreas, ¿no? O sea, en mecánica puedes encontrar materias de física principalmente, estática, dinámica, mecánica de materiales, para saber cuándo se va a romper una pieza, cuántos kilos encima, o cosas así. Y es muy importante una que es la cinemática, que es la que te ayuda a estudiar hacia dónde se puede mover un brazo robot, por ejemplo, cuántos grados, a qué velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, estas áreas son bastante importantes, son más teóricas, pero se ven mucho en las universidades, por ejemplo, cuando estudias esto. Y electrónica, pues, trae la electrónica de potencia para la parte de motores, baterías, todo lo que es, digamos, la parte que hace fuerza del robot. Luego está la electrónica digital para la parte de los sensores, la parte de las computadoras y todo esto. Sensores, actuadores, control digital es un área muy específica que tiene que ver con cómo los robots pueden, por ejemplo, no sé, mantener el equilibrio de una forma que responda en tiempo real, por ejemplo. Entonces, hay estudios muy específicos de ese tipo de cálculos en tiempo real para la física y para interactuar directamente con el ambiente en cosas tan complejas como es mantener el equilibrio. Y otra área también interesante, sistemas embebidos, porque ahí puedes hacer, pues, plaquitas electrónicas y placas de control y todo eso. Y también es toda un área donde tú aprendes, tal vez, a programar ya sistemas electrónicos, pero que no tienen un sistema operativo, por ejemplo, ¿no? Sino que solamente es controlar directamente a nivel de entender cómo funciona la electrónica de ese dispositivo. Y, finalmente, computer science, ¿no? Hay muchas cosas de computer science que se ven aplicadas a la robótica. Como puede ser la comprensión de los sistemas operativos, la programación, obviamente, porque vas a necesitar programar para todo. Diseño y análisis de algoritmos, porque todo lo que tiene que ver con hacer, por ejemplo, que el robot pueda percibir su entorno, que el robot pueda caminar en él, tiene que ver con que los algoritmos funcionen y funcionen en tiempo real y, además, sean eficientes en consumo energético y todo eso, ¿no? También es necesario mucho el área de simulación. Hoy en día se usa mucho en la industria simular a los robots y simularles entornos como si fueran reales para que los robots, pues, aprendan y, además, pues, solo simularlo. Así, si se cae en la simulación, pues, no gastaste dinero de que se rompa una pieza, ¿no? Entonces, se hacen muchos experimentos así y hasta se les está enseñando a aprender de un entorno, pero simulado, ¿no? Con inteligencia artificial. También de redes y, obviamente, la inteligencia artificial, que es inmensa, ¿no? Y con todo esto, lo que pasó hasta cierto punto en la academia fue que esto es lo que te enseñan tal vez en un temario de universidad. Si lo notaste, se ve muy técnico. Y hasta cierto punto, ¿cómo se construyen o cómo se construían o cómo construye mucha gente que todavía no sabe esto los robots? La forma en que se hacía es que un pequeño grupo de especialistas o tal vez una única persona, en algunos casos, se encargaba de diseñar todo, se encargaba de diseñar la electrónica, la programación y la física del robot, la mecánica. Y los robots que se podían conseguir, pues, por eso eran también bastante simples, ¿no? Brazos robots en lugar de un humanoide complejo, ¿no? Entonces, esta área de la robótica, al ser tan de nicho, no tenía tantas aplicaciones industriales. Y, bueno, en general, lo máximo a lo que se llegó hasta cierto punto fue los brazos robots. Pero entonces apareció Willow Garage. Y Willow Garage fue un cambio bien importante para la industria de la robótica. Willow Garage fue creado por Scott Hassan, que es ex empleado de Google. Y él decidió iniciar Willow Garage en 2004 para hacer que la robótica fuera una realidad. Es decir, él siempre quiso que hubiera robots y él quiso, y él quiere verlos estando vivo. Entonces, él notó algo en este ecosistema de la robótica que es sin mercado no hay inversión y sin inversión no hay investigación. Notó que por mucho que las universidades hagan investigación por su cuenta, no es tan fácil porque, pues, no hay tanto presupuesto y todo eso. Pero cuando tú comienzas a hacer productos que son rentables y entonces se convierte en un círculo virtuoso de hay ventas, hay dinero, entonces puedo investigar más, entonces las cosas pasan. Y bajo esa filosofía se creó precisamente Willow Garage. Y uno de los proyectos que crearon fue aquí el robot PR2, que se está viendo en la pantalla. El robot PR2 funciona también gracias a un sistema operativo que crearon, que fue el ROS, Robotic Operating System, que básicamente es un framework de desarrollo que ellos crearon, que se creó sobre Linux. En realidad es un Linux, encima tiene bastantes más cosas para poder programar todos los sistemas del robot de una forma que facilite la reutilización de los módulos. Tanto de eso general, por ejemplo, visión artificial sin saber a qué lo vas a aplicar, puedes separarlo, ¿no? Que reconozca los objetos, separarlo de cómo los va a agarrar o cómo los va a mover. Y también puede ser de uso específico, ¿no? También se pueden hacer módulos que solo sirvan para un único robot y ninguno más, ¿no? Entonces, crearon proyectos como ROS, crearon otras librerías también famosas, como puede ser OpenCV, que es para el procesamiento de imágenes, para hacer visión artificial para robots. Otros proyectos han surgido de ese mismo ecosistema, por ejemplo, Gassivo, que es un simulador para simular robots dentro de mundos que realmente le envía la simulación como si fuera señales reales a los sensores, por ejemplo, para que la gente que estás programando, aunque está en un mundo virtual, se sienta como si estuviera en un mundo real, ¿no? Hasta le puedes simular ruido, por ejemplo, para que no sea tan perfecto como la simulación, ¿no? Y entonces puede aprender de ahí, interactuar, puedes hacer pruebas solo con simulación. Y eso hizo una revolución increíble. La verdad es que antes de ROS, todo era bastante a la medida, todo era bastante construir todo desde cero. Y aunque hoy en día Willow Garage ya no existe, porque cerró en 2014, si no me equivoco, el legado de Willow Garage es grandísimo para la industria de la robótica, y sobre todo de la robótica móvil y toda esta robótica más como de ciencia ficción, ¿no? En este caso, por ejemplo, Willow Garage permitió varios puntos. El primero, la robótica open source. Ellos fueron los primeros que dijeron, vamos a crear esto, pero lo vamos a hacer todo open source. ROS es open source. OpenCV es open source. Gassivo es open source. Y cuando ellas estuvieron trabajando, su enfoque era, y sobre todo por la inspiración de Scott, que cuando esto creciera, pues ya no solo les perteneciera a ellos, sino que se convirtiera en toda una industria. Entonces, decidieron hacerlo open source para que tuviera más alcance para más personas. Otro punto importante es que, gracias a esto, se pudieron hacer módulos reutilizables. Hoy en día tú puedes encontrar muchos paquetes de ROS que hacen cosas distintas. Por ejemplo, ayudar al robot a ver su entorno. Otros que ayudan a planificar una ruta para llegar de un punto A a un punto B dentro de tal vez de un mapa de una casa o de un campo abierto o de una bodega, de una empresa. Y gracias a eso, pues los módulos reutilizables empiezan a ser mejores cada vez. La gente, pues, los comienza a utilizar y comienza a contribuir, ¿no? Porque también son open source. Y esto también permitió otra cosa, que son las capas de abstracción. Cuando tú tienes, por ejemplo, un smartphone, tal vez tú no te das cuenta, pero lo que tienes es el trabajo de mucha gente detrás y muchas empresas detrás. Por ejemplo, cuando alguien compra un smartphone de Samsung que tiene un procesador Snapdragon, este procesador no lo diseñó completamente Samsung. Lo diseñó ARM y todas las otras proveedoras de Samsung. Luego Samsung integra todo lo que consigue en un procesador ya con marca, pero luego ese procesador se lo vende a otras personas para hacer teléfonos, ¿no? Entonces, hay toda una industria detrás gracias a las capas de abstracción. Y lo mismo pasó gracias a esta nueva forma de hacer robótica. Con esto, tú ya no necesitas, por ejemplo, hacer todo el robot. Puedes solamente descargar la parte de visión artificial que ya está hecha y te enfocarte en el hardware. O puedes buscar hardware que ya está hecho open source, open hardware, usarlo, comprarlo o imprimirlo en 3D y enfocarte en la parte de la inteligencia artificial. Gracias a las capas de abstracción, existen, pues, industrias tan completas y tan grandes como hoy en día es el desarrollo web, por ejemplo. Imagínate tener que programar una página web desde el ensamblador. Eso sería muy complicado, ¿sabes? Entonces, gracias a las capas de abstracción que permitió, por ejemplo, ROS y toda esta nueva forma de hacer las cosas, se hizo una gran revolución a nivel de industria y se creó todo un ecosistema. Se creó un ecosistema gracias a que también ellos invirtieron muchísimo dinero en traer gente que estaba estudiando tal vez maestría y doctorado en diferentes partes del mundo a Willow Garage. Willow Garage era como el cielo para los nerds en su momento porque había bastantes beneficios por trabajar ahí, se pagaba bien, estaban haciendo la robótica más avanzada de la época y estaban teniendo las mejores prestaciones por ello. Entonces, todo el mundo quería estar ahí, traían gente de diferentes partes del mundo a aprender y se iban a sus escuelas, volvían a sus países a enseñar y eso ayudó a que se creara todo un ecosistema detrás de ROS, detrás de OpenCV y todo esto. Y gracias a eso, hoy en día estamos viendo, aunque ya no existe Willow Garage, muchas de las personas que salieron de ahí están fundando startups de robótica e incluso el mismo Hassan y muchos otros miembros o exmiembros de Willow Garage tienen sus propias startups y sus propias empresas de robótica o están colaborando con las grandes empresas de tecnología para desarrollar robots. Entonces, esos son grandes hitos que logró hacer Willow Garage que hicieron un antes y un después. Y gracias a todo eso, hoy en día la robótica está creciendo. La inversión crece cada año al grado de que el 2020 se consideraba que el mercado completo de la robótica costaba unos 27.73 mil millones de dólares y se espera que para 2026 cueste 74.10 mil millones de dólares. O sea, casi triplicarse el valor de mercado en cuestión de seis años. Y esto es porque está habiendo muchísima inversión por parte de muchos capitales sobre estas startups y sobre también empresas que desarrollaron su propia robótica in-house como es el caso de la foto aquí que aparece que es el robotcito de Amazon, el nuevo, se llama Astro y es Alexa pero con ruedas y una pantalla para que te puedan mostrar expresiones el robot y te puedas seguir a todos lados. Obviamente, esto tiene muchas implicaciones en lo que Hassan pensó al inicio. O sea, cuando ya hay industria, entonces va a haber mayor inversión y cuando haya mayor inversión, también va a haber mayor investigación. Entonces, esto va a traer un boom en la robótica y es por eso que es importante ir preparándose. Así que, ¿qué aprender? Por último, ¿qué aprender? Hay muchas cosas que puedes aprender si tú te quieres especializar en el hardware, en la mecánica, en el software, en todas ellas. Pero personalmente lo que yo creo que va a pasar es que igual que pasa con las computadoras o los celulares, se van a hacer diferentes capas de abstracción a lo largo de la industria y va a haber fabricantes de piezas, por ejemplo, fabricantes de motoristas, fabricantes de partes robóticas y fabricantes de hardware especializado para robótica y hacer hardware y hacer mecánica no es tan fácil ni barato. Por lo tanto, lo que creo que va a pasar es que más bien la mayoría vamos a poder entrar en el área del software, del robot. Cuando ya nos toque comprar las diferentes partes, unirlas, calibrarlas y programarles lo que vaya encima, la inteligencia artificial. por un lado porque es más barato hacerlo de esta forma y porque ya hay otros jugadores en la industria haciendo la parte del hardware como es Boston Dynamics o como puede ser Tesla en este momento y seguramente hacer el software pues es mucho más diverso y más complejo de lo que parece y así como hoy en día tenemos miles o millones de aplicaciones en las tiendas de Android o para instalar en Windows, lo que se puede construir sobre el software es inmenso y es muy amplio así que yo te recomendaría si te interesa la parte ya de integrar el robot tener ya un robot como hecho y darle la inteligencia artificial o ir por ese ámbito y simularlo por ejemplo entonces te recomendaría estas tecnologías en primer lugar Linux porque Linux se comió el mundo es open source y ha estado por allí por muchos años es muy estable es difícil que alguien lo reemplace y la verdad es que es muy bueno para este tipo de aplicaciones además todas las aplicaciones que se han desarrollado para open source para ROS y todo eso corren sobre Linux y están diseñadas para eso tal vez puedas poner algo para que funcione ROS sobre Windows pero la verdad es que va a ser complicado también programación de bajo nivel en este caso lo más usado en la industria del hardware y de sistemas embebidos es C++ aunque hay un par de competidores como ROS que podrían en algunos años ayudar a evolucionar un poco esa parte pero hoy en día C++ y probablemente por muchos años C++ va a seguir siendo el lenguaje más importante para programar sistemas que requieren un alto nivel de respuesta en tiempo real por ejemplo Python que te va a ayudar muchísimo para la parte que no es respuesta en tiempo real sino que necesitas sacar rápido que necesitas a lo mejor solo usar durante el tiempo de desarrollo como puede ser preparar datos para entrenar una inteligencia artificial un modelo de machine learning y todo eso ROS en este caso ya existe ROS que es para investigación y existe ROS 2 que es para el uso industrial entonces puedes aprender yo te recomendaría primero ROS y si quieres ROS 2 pues adelante y también está GACIVO que te va a ayudar a simular el robot y así no necesitas tener un hardware de un robot real sino que con puras simulaciones y una computadora lo suficientemente buena puedes hacerlo y Jupyter pero ahí incluyo todo lo que es el ecosistema de lo que se usa hoy en día en Jupyter que es estas herramientas como Pandas como NumPy y todo esto que es para hacer la parte matemática porque obviamente estos son tecnologías pero el conocimiento de ingeniería detrás todavía sigue siendo necesario entonces Jupyter y su ecosistema de cosas no sé tal vez si quieres hacer el machine learning de un robot probablemente necesites TensorFlow TensorFlow Lite Keras todo esto para ayudar a programar este sistema que además va a usar Python para eso probablemente entonces estas son las tecnologías que yo te recomendaría y hay un sitio web que está bastante bueno es de pago pero tiene algunas cosas abiertas por ejemplo si puedes comprar los cursos o solo usar el simulador gratis y lo padre de Construct es que tiene una zona donde tú puedes tener como una especie de máquina virtual que no necesitas instalar y configurar todas las tecnologías que hay aquí en la lista sino que ya está como en una máquina remota configurado Jupyter Gazebo ya hay un Linux corriendo ahí hay terminales de Linux listas para usar con Python y C++ entonces la nube te está simulando todo lo que necesitas y eso puede ayudarte mucho para acelerar tu conocimiento en las capas más altas de abstracción obvio si quieres aprender cómo se configurarían ya en una computadora real en un robot real pues también podrías hacerlo pero bueno esto puede ayudar muchísimo si te interesa entrar en esta área y bueno solamente me quedaría invitarte a que te unas a Robots Flatam porque precisamente todos estos temas de los que estuve hablando en esta charla los estamos viendo ahí somos una comunidad nueva comenzamos este año pero la intención es llegar al punto donde también podamos hacer robótica open source y contribuir a proyectos en Latinoamérica también generar un ecosistema por aquí donde podamos colaborar con empresas con gobiernos con todo el mundo ya hemos tenido invitados bastante importantes por ejemplo tuvimos a el doctor Ramón Parra director del Simvestab Guadalajara haciéndonos una explicación del proyecto Jalisco en chip por ejemplo entonces hay bastante hay bastantes conexiones que hacer y creemos que como comunidad podemos ayudar a que esto pase y sobre todo en Latinoamérica que tenemos bastante rezago así que síguenos en redes sociales twitter es robots arroba robots y en bajo latam también nos puedes encontrar en robots.latam.org ahí está el formulario de registro para que te unas a nuestro discord y todo eso llenas el formulario y te llega el correo y muchas gracias mi nombre es Diana Nert bueno Diana Martínez arroba Diana y en bajo nerd en twitter gracias